Bueno señores, a nivel internacional ya premios lo nuestro, estarán realizándose el próximo 18 de febrero, la cuenta está de manera regresiva porque todos los latinos estarán por allá debido a que será una premiación en vivo totalmente, con alfombra incluida y todo. Creo que lo único que no tendrá es público y es que desde ya Univision ha confirmado de que Wisin será reconocido con un galardón especial y Selena Gomez debutará en Premio Lo Nuestro. Veamos la historia. El artista puertorriqueño Wisin recibirá el próximo 18 de febrero el Premio a la Excelencia. Durante la entrega de los galardones Premio Lo Nuestro informó este jueves en la cadena Univision. Con el anuncio del Premio a la Excelencia para Wisin, Univision acabó de revelar quiénes serán honrados este 2021 con los galardones especiales de Premio Lo Nuestro. La cantautora mexicana Gloria Trevi recibirá el premio a la trayectoria, mientras que el grupo de cumbia Los Ángeles Azules serán reconocidos con el galardón Legado Musical. La ceremonia que se realizará en la ciudad de Miami contará con la participación del artista estadounidense de abuelos mexicanos Selena Gomez, quien estrenará Baila conmigo, su colaboración con Raúl Alejandro y el segundo sencillo de su primer disco en español. Maluma, Carlos Rivera, Ciencio, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Evaluna Montaner, Camilo, Daddy Yankee, Nati Natasha, Mark Anthony, el grupo Firme y Prince Royce, son además de los galardonados especiales, algunos de los artistas que formarán parte de las presentaciones musicales de los premios. Wisin, cuyo nombre de Piles, Juan Luis Morera Luna, es un cantante, compositor, productor y empresario reconocido por su éxito arrasador, primero como parte del dúo Wisin y Yander y ahora en su carrera como solista, indica la cadena estadounidense de televisión en español. La ceremonia será en vivo desde la American Airlines Arena, casa del equipo de baloncesto de Miami Heat, después de una transmisión de la tradicional alfombra magenta.